¿Eres de los que disfruta de un café con un toque extra de sabor y textura? Entonces prepárate para conocer el renovado Coffee Make extra cremoso, que nos asegura tener un 25% más de leche. En este video exploraremos una parte fundamental del mundo del café, los sustitutos de crema. Analizaremos si vale la pena invertir en esta crema y qué sensaciones nos da en taza, como su textura, sabor y aporte en general. Así que no te pierdas la reseña y cata de la crema más vendida en México. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenido interesante. Comencemos aquí, en el triángulo de las bebidas. Coffee Make es uno de los sustitutos de crema más consumidos en los hogares. En este canal hemos hecho ya un video analizando el sabor de la versión tradicional, el cual en taza sí aporta algo diferente, como es ese toque extra de cremosidad. Incluso un toque dulce, que podría bastar para no poner azúcar extra en el café. Sin embargo, esta versión extra cremosa será la primera vez que la probemos. Así que pasemos a nuestra mesa de cata para analizarla. Es en tiendas Cotscot donde venden esta presentación doble. Sin embargo, en tiendas como Walmart, Bodega o Rera también las pueden encontrar. En un primer análisis vamos a ver su caja, la cual muestra ese gran corazón como logo de la marca y nos dice que esta es una nueva imagen. También destaca esa cualidad de asegurarnos ser extra cremoso y con un 25% de leche. En la parte posterior vemos incluso una receta con esta crema, la cual se las dejamos en pantalla por si quieren hacerla. Si no, en este canal más adelante la podemos realizar. Se ve bastante bien. Abrimos la caja y sacamos solo uno de los frascos. Luce blancos por todos lados. Quizá atendiendo a su nueva característica de contener más leche, nos quieran dar la sensación de tener más un bote de leche que un sustituto de crema. Vemos también una taza de café con crema bien lograda. Y esa leyenda de que rinde 137 tazas, la verdad lo dudo. Aquí estamos acostumbrados a echarle bastante, así que no le hagan mucho caso. Es muy subjetivo. Algunos otros detalles son que es un bote que puede ser reutilizado, así que podemos hacerlo para no contribuir más al cambio climático. Ya estaremos pensando en algún uso. Y finalmente un detalle muy importante. Nos dice que debemos utilizar agua a temperatura mínimo de 85 grados. Ya que si no quedarán grumos. Vamos entonces a poner el agua a temperatura de 90 grados. Y toca destapar este sustituto de crema. Para ello retiramos la tapa. Y miren qué lindo sello de conservación tiene. Con esos tonos rojos sobre blancos y la tipografía. Algo tan sencillo me ha parecido lo más bonito de todo el diseño. Lástima que tenemos que retirarlo. Colocamos nuevamente la tapa y está listo para servir. ¿Qué café vamos a utilizar para esta reseña? Creo que punta del cielo le puede venir bien. Por ese perfil a chocolate muy marcado que tiene. Tomamos la cuchara y con 2 gramos servimos en la taza. Ya con el agua a temperatura de 90 grados servimos en la taza. Y estamos listos para poner el sustituto de crema. Yo suelo poner 2 cucharadas bien llenas. Por cierto, ¿ustedes cuántas ponen? Déjenlo en la caja de comentarios. Digo, igual estoy exagerando. Una vez listo, veamos qué aromas nos da en taza. Entre esta mezcla de café y coffee mate extra cremoso. El aroma es bastante rico. De hecho, así en el bote realmente da la sensación como a leche nido. En taza se lleva bien con el café. Ambos están presentes. Eso ya es un buen punto. Que te dé la sensación a leche y no tanto a las grasas artificiales de algunos sustitutos. En fin, vamos a probarlo. En boca sí se siente ese toque cremoso. Muy denso. Me recuerda un tanto en densidad al outre. Pero hay un sabor que sobresale. Déjenme probarlo nuevamente. Esta presentación añade un sabor como a coco. Leche de coco. ¿La han probado? Pues tiene un sabor un tanto marcado a eso. Ahora, ¿es desagradable? En lo personal, no. En definitiva, me gusta. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta versión? Que si te gusta de vez en vez mezclar tu café con sustitutos de crema, ya sean líquidos o en polvo, entonces es una gran opción sobre todo por ese detalle de realmente contener leche de vaca en un 25%. Su textura aporta cuerpo al café en turno. Es dulce, buen aroma. ¿Qué no puede gustarnos? Esa sensación a leche de coco. Puede ser que no les guste a todos. Ya es una cuestión de gustos. Esperemos les haya gustado este video. Déjanos en los comentarios si lo has probado. ¿Qué te parece? ¿O cuál es tu sustituto favorito para reseñarlo? Y nada, dejen un like. Saludos.